Hace ya mucho tiempo que estamos inmersos en una crisis sistémica, una crisis que está como yendo a lo más profundo un poco del sistema. Necesitamos ya un cambio, una transformación, una revolución. Es como que este sistema ya ha dado todo lo que nos tenía que dar. Tuvo un punto de inicio, tuvo un momento muy álgido y nos encontramos un poco en la decadencia, en la decadencia un poco de nuestra cultura, en la decadencia de nuestra civilización. En la decadencia del sistema, de la decadencia de los valores de la sociedad y de alguna manera uno de los síntomas es que la humanidad un poco está entrando en depresión. La humanidad está entrando en un colapso de malestar, en un colapso emocional. Y todo esto, que en primer lugar lo podemos interpretar como ¡oh, qué mala noticia! Al final yo creo que todo esto, a pesar de esa oscuridad que seguramente vamos a acabar experimentando colectivamente, hemos de vivirlo como lo que los poetas místicos llamaban la noche oscura del alma. Estamos viviendo la antesala de la noche oscura de la humanidad, al menos en este momento histórico. Y bueno, ya lo decía mi querido Erich Fromm, estamos produciendo seres humanos enfermos para obtener una economía sana. Realmente el primer paso para llegar a la curación es tocar fondo. O sea, y es algo que he venido verificando en los últimos 20 años y en mi propia experiencia personal. O sea, nos resistimos tanto al cambio, tenemos tanto miedo al cambio, que realmente solo cambiamos cuando nuestro sufrimiento, cuando nuestro malestar, cuando nuestra insatisfacción, cuando nuestro dolor, cuando nuestro vacío existencial, es superior a nuestro miedo al cambio. De pronto la zona de comodidad en la que estábamos ya no es tan cómoda, empieza a ser incómoda y ya no le damos tanto valor. Y por tanto, pues bueno, aunque no sabemos qué nos va a aportar el salir de la zona de confort, ya no tenemos miedo al cambio porque sentimos que ya no tenemos tanto que perder. Entonces yo creo que estamos tocando fondo colectivamente, pero este tocar fondo, pues a menos que lo parcheemos con exceso de medicamentos o a menos que nos supere y nos acabemos suicidando, pues claro, eso puede dar lugar a un despertar de conciencia, a un proceso de autoconocimiento, a un proceso de indagación, a un proceso de cuestionamiento profundo de las creencias que nos ha llevado precisamente a esta saturación de sufrimiento. Con lo cual no le tengamos miedo al sufrimiento, no le tengamos miedo a tocar fondo, no lo parcheemos en exceso, adentrémonos en esa oscuridad, adentrémonos en ese malestar, porque si lo aprovechamos, ese es el motor del cambio, ese es el motor del crecimiento, ese es el motor de la evolución. Con lo cual, estamos en una decadencia, estamos en una fase depresiva de la humanidad, aprovechémosla para cuestionar lo que nos ha llevado a esta decadencia, lo que nos ha llevado a esta depresión colectiva, ¿no? y ojalá que si tocamos fondo nos levantemos del suelo con la ayuda del fondo, con la ayuda del suelo que para eso está y nos levantemos mucho más sabios, mucho más conscientes y que algún día miremos atrás y digamos madre mía, qué momento histórico nos tocó vivir, madre mía, qué decadencia, pero de ahí, ojalá que pueda dar lugar a una etapa mucho más luminosa, llena de cambios, llena de transformaciones, llena de innovaciones que muchas personas cada vez más estamos anhelando porque lo que hay hace mucho tiempo, hace muchas décadas, que ha quedado completamente obsoleto. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives la campanilla de notificaciones y a que le des un like, que a mí me ayuda mucho a compartir este mensaje con muchas personas. Y si quieres profundizar sobre este tema, te animo a que aquí en la descripción del vídeo le des al link y te descargues gratuitamente los primeros capítulos de mi libro Las casualidades no existen, espirituales para escépticos, donde profundizamos un poco en este proceso de decadencia y de noche oscura del alma que puede dar lugar, ojalá, a un despertar masivo de consciencia.